Música Hola que tal amigos como estan? Hola, bienvenidos a Guanajuato Priper, mi nombre es Teo y bueno pues en esta ocasión quiero platicar con relación al título del video que es Siguiendo a los líderes y esto aplica para el área que sea, la profesión que sea pero el tema que nosotros nos aqueja es temas de seguridad temas de preparacionismo, supervivencia, cuestiones tácticas es seguir a los líderes en la medida de tus posibilidades eso me refiero a cuando tu deseas capacitarte, entrenar porque es importante, tu tienes que pensar conforme yo platique, bueno pues es mi sentimiento, es mi proceder es como yo le hago y te lo comparto con mucho gusto hay que darle crédito a quien crédito se lo merece honor a quien honor merece en el tema por ejemplo de tecnologias tecnologias para inteligencia, contra inteligencia pues quienes son los líderes en el mercado los norteamericanos de ahí le siguen los israelíes entonces si tu decides acercarte para instruirte, capacitar, entrenar, comprar pues te tienes que acercar a quienes son los líderes en el mercado que son los norteamericanos de igual manera parte del entrenamiento en cuestiones tácticas, defensivas pues quienes son los líderes lo mismo son los norteamericanos todos aquellos que tienen una formación fuera de lo normal que son Xil, Rangers, Green Berets, Cuerpo de Marines los israelíes también tienen una formación muy buena pero por la distancia y distancia cercanía facilidad entre comillas bueno pues Estados Unidos es más fácil entonces tu tienes que decir bueno a quien voy a seguir de donde me voy a documentar obviamente estoy hablando de entrenamiento formal no es que yo me pase viendo videos y diga pues ya soy todo un experto tú tienes que tener un fundamento una base de entrenamiento o sea es ir y capacitarte y entrenar ya que tengas tú toda una base bien fundamentada toda una instrucción en forma pues si es muy fácil o no fácil es digamos que accesible el que tú te documentes leas libros te documentes, veas videos intercambios, intercambios, información, manuales cuando ya tú tienes una formación o sea tú no te si tú no tienes una experiencia en temas de seguridad y te quieres formar con puros videos no, o sea no es el camino en el caso mío bueno pues que yo tengo ya años en este asunto que me he capacitado me he entrenado en México y en el extranjero entonces ya es menos engorroso vamos a decirlo de esa manera o un poco más accesible el documentarme vía manuales videos intercambiar información si me explico entonces porque lo sigo haciendo sigo siguiendo a los líderes o sea miembros que son ex SEAL ex Rangers que tienen ahorita empresas en Estados Unidos unos se dedican a entrenamiento y capacitación a fuerzas del orden otros a grupos operativos otros a civiles legalmente armados otros en temas de supervivencia preparacionismo entonces nosotros los seguimos tenemos comunicación con ellos leemos si sacan una revista un libro un compendio lo seguimos y de ahí nos documentamos ya lo platicaba en otro video me decía un amigo bueno y de donde sacas tantos todo eso que muestras de dinámicas como le haces o de donde lo sacas pues no lo inventamos o sea esas dinámicas que muchas la realidad es que las hemos superado si les pongo un ejemplo digo no nos pagan patrocinio por eso no voy a mencionar quienes pero por ejemplo el de el video que hicimos que de hecho lo hicimos en dos que es reduciendo el ángulo nosotros lo hicimos en dos videos explicamos en el pizarrón la teoría de ángulos y distancias si o sea nosotros damos una explicación desde el punto de vista de la física de la biomecánica esta empresa no lo hizo y la dinámica que hizo que hicieron ellos lo hicieron con este armas traumáticas de las que usan también para gocha hicieron la dinámica dentro de una bodega cuando nosotros lo hicimos con fuego real entonces ahí superamos si el ustedes métanse ahí a youtube y pónganle Mozambique Drill y no van a encontrar ningún video como lo hicimos nosotros que es primero creamos el fundamento teórico y luego fuimos al campo de tiro e hicimos la dinámica cuando nosotros fuimos los únicos ustedes revisen youtube los únicos que no estuvimos de acuerdo con esa dinámica que hace Tom Cruise nuestro criterio nuestro entrenamiento nuestra experiencia es yo lo haría al revés primero repero la agresión contra el que tiene la mano en la cintura porque el otro ya lo tenía agarrado entonces ustedes revisan el material y no hay nada como lo hicimos nosotros y como eso muchísimo seguimos a los líderes a los que marcan la pauta aquí en México hay muy buena instrucción en otros países también pero hay que reconocer que Estados Unidos siempre ha lidereado en esos temas instrucción capacitación entrenamiento tecnologías entonces hay que irnos sobre de ellos por la cercanía porque estamos más en corto que ir a Israel entonces bien importante seguir quienes marcan la pauta otro ejemplo que les pongo a ver quienes son los que lideran o quienes tienen una instrucción ya muy depurada en temas de protección a dignatarios protección a ejecutivos a funcionarios los colombianos ellos padecieron en los 80 en los 90 una situación muy complicada ahí nacen los motosicarios el sicariato ahí es donde se inicia el emplear motos que hoy en día en cualquier país ya lo tienen entonces que hacen que con esa problemática que tuvieron ellos que siguen padeciendo prioridad mínimo depuran toda una instrucción toda una dinámica una mecánica de instrucción para poder capacitar cuerpos de seguridad operaciones especiales escoltas para contrarrestar esa problemática que tuvieron muy fuerte que es la de los atentados contra funcionarios contra dignatarios contra presidentes contra empresarios entonces tú te tienes que detener y decir a ver ¿dónde voy a entrenarme? ¿con quién? los líderes son los colombianos ah pues vamos a Colombia y nos instruimos en ese tema el tema de conducción táctica de vehículo blindado todo eso lo tienen ellos bien depurado por eso dicen los viajes ilustran claro pero si tú viajas a otro país para instruirte para capacitar hay que buscar otras metodologías de enseñanza otras metodologías de capacitación de entrenamiento ¿sí? entonces hay que seguir y así nos pudiéramos temas de inteligencia y contra inteligencia no lo van a creer pero Venezuela tiene un instituto que se dedica a eso ah pues ¿sabes qué? pues vamos a entrenarnos a estudiar en temas de inteligencia y contra inteligencia inteligencia OSI nivel 3 no tenemos un entrenamiento o capacitación en esa área los gringos son muy buenos tienen desarrollado ex agentes de la CIA del FBI están metidazos en el asunto de inteligencia y contra inteligencia este decidimos nosotros optar por esta parte ¿no? y así nos podemos ir este por ejemplo tácticas de combate con cuchillo Guatemala es muy bueno son excelentes los caibiles son una maquinita de hacer daño este Perú también tiene muy buenos instructores ah bueno pues si queremos aprender entonces hay que seguir a esos líderes entonces hacerlo de la manera en que tú tengas una posibilidad de tiempo y de recurso porque eso cuesta la parte que nos toca a nosotros en el caso que nosotros nos dedicamos a instruir a capacitar es bueno pues tenemos el tiempo tenemos de momento el recurso pues hacemos todas esas visitas todo ese entrenamiento y venimos aquí para que tú que no tienes de momento la posibilidad en tiempo ni económico de viajar a Lima Perú a Venezuela a Estados Unidos bueno pues te acerques aquí a México y este pues lo puedes hacer con los instructores que hay aquí en México que es lo que nosotros ofrecemos pero definitivamente hay que seguir a los líderes cada área el área de uso de armas táctico defensivo CQC CQB combate con cuchillo inteligencia y contra inteligencia hay líderes a nivel mundial que se dedican a esa instrucción hay que identificarlo no dejarnos ir con el primero que nos deslumbre que pone un cuate con un globo aquí en la boca saca el arma y le dispara hay que usar el sentido común yo se los he dicho esos vendehumos yo nunca he visto y alguien que me diga alguien que me diga Teo ve este video es un SEAL que instruye y hace eso del globo yo le regalo gratis así aquí se los dejo en video le doy gratis un curso básico de empleo de pistola se lo doy gratis que me diga mira el EXIL fulano de tal tiene una empresa y sus cursos los basa en eso para un cuate le pone un globo y le dispara yo le regalo un curso gratis así porque no existe o sea las empresas importantes hay muchas lo que tiene Israel es que es así un manojo con estas manos se los cuento empresas de seguridad que son ex miembros de fuerzas operacionales o fuerzas operativas israelíes que tienen empresas son contadas Estados Unidos si tiene muchos y muchos son famosos porque se anuncian en Youtube pero son empresas formales algunos edificios tienen en el patio trasero tienen su campo de tiro o sea es impresionante porque tienen esa facilidad el gobierno les permite hacer eso entonces Chile Rangers Boinas Verdes que son empresas formales en serio no hacen ese tipo de tonterías estupideces cuando aquí en México ustedes visten 10 empresas en las redes sociales que sigan la instrucción y de menos 5 o 6 venden cosas que no son o sea te venden aire aquel que no tiene instrucción dices wow y uno que medio tiene instrucción ves eso y dices no hombre pues que aburrido o sea me volteo disparo giro y pum y ya se acabó la instrucción no una instrucción por eso quizás nosotros no somos barateros porque los cursos que nosotros damos pues tienes que meterle 200 cartuchos por día para que realmente creas una base importante de instrucción y te vayas a echarle este kilos allá a tu tierra y empieces a entrenar entrenar entonces bien importante identificar quienes son los líderes en cada una de las áreas en que instrucción en que te quieres instruir combate con cuchillo buceo este tácticas antisecuestro inteligencia contra inteligencia si me explico la parte de dignatarios atención protección a dignatarios cada uno cada país tiene sus líderes hay que identificarlos y hay que seguirlos hay que ir e instruirse hay que meterle dinero claro cuesta no todo es aquí en México como en empresas patito que 5 días de instrucción y dices ya quieras disparo te dan 20 cartuchos y es lo único que te instruyen en arma nosotros hemos tratado nos hemos esforzado y quizá por eso no tenemos grupos de 20 alumnos ¿por qué? porque pues no es económico no es accesible nuestros cursos ¿por qué? porque hay que meterle cartuchos aquí eres instruirte con nosotros un curso de tiro defensivo avanzado táctico se queman 200 cartuchos por día cartuchos que tú tienes que poner échale el cuánto sale eso más lo que dura el curso y dices ay no pues mejor me voy con la empresa fulana que esas te dan tus 20 cartuchos disparas 20 cartuchos y ya te dan la bendición y te vas eso no es ético no es profesional entonces la instrucción cuesta claro te quieres profesionalizar que es otro video que vamos a hacer en unos días que es la profesionalización te abre puertas y puertas grandes puertas importantes ¿sí? o sea de sueldos muy atractivos de condiciones económicas muy atractivas pero tienes que formarte entonces ¿a quién hay que seguir? dentro de tus posibilidades en tiempo y economía a los líderes a los que marcan el liderazgo ¿sí? entonces no puedo ir a Estados Unidos no puedo ir a Colombia no ah bueno pues acércate aquí en México hay instrucciones instructores muy buenos de calidad de expertise que ya hicieron eso anduvimos dándole la vuelta a todos lados para instruirnos con los líderes hay que revisar yo siempre les he dicho revisen el currículum de la empresa vean videos no lo que brilla es oro o sea porque le ponen un globo a un cuate aquí y le disparan eso es una estupidez una tontería no es pero ¿qué hacen? hacen ese tipo de dinámicas para llamar la atención porque no tienen una instrucción formal la otra es sigue a los líderes y la otra es certificarte como instructor ante un aval de gobierno federal aquí uno es la Secretaría de Trabajo y Provisión Social y la otra es los estándares de competencia en eso estamos trabajando nosotros que es a nivel federal donde en un estándar de competencia te dice que tú tienes toda una metodología de enseñanza en el caso de nosotros de enseñanza de instrucción de armas puede ser metodología de enseñanza de medicina de ingeniería civil de computación de maquillaje de lo que sea entonces en el caso de nosotros bueno es instrucción en cuestiones tácticas cuestiones defensivas entonces hay que crear toda una infraestructura y aparte pulir eso que digan este es un aval que me dice que yo tengo toda una metodología que soy profesional en lo que hago eso es bien importante para que no pues no se vayan con la finta pero si es bien importante ubicar quienes son los líderes y seguirlos eso es bien importante seguirlos documentarse tener contacto con ellos cuando tú tienes una base de instrucción no es correcto que tú digas quiero iniciar en el tema de seguridad y a puros correos y a puros videos y a puros manuales quieres formarte como escolta como operador como contratista pues no te van a matar vas a terminar en broncados hay que ir y hacer entrenar y escuchar y ver y hacer las dinámicas y echar fuego y combate o sea tiene que ser presencial en pocas palabras no te lo puedes aventar virtual mi todo es por zoom hay cursos por zoom que digo bueno y que si se podrán o sea hay que tener un poco de profesionalismo de parte de nosotros como instructores y sentido común de los que tienen el deseo de capacitarse hay que ir cuesta claro como cualquier carrera sea un médico se quiere especializar en cardiología en neurosurrogía pues tiene que invertirle tiempo dinero comprar libros muy caros asistir a conferencias a las clases claro que cuesta un ingeniero civil quiere tomar un curso una maestría construcción de puentes colgantes muchas de esas maestrías no se imparten en México tienen que ir a Europa y eso cuesta esta ansia viaje alimentación libros muy caros es como cualquier carrera la carrera de la seguridad es una profesión y como tal hay que invertirle no te puedes aventar tu capacitación a puro zoom a puros cursitos o videos tienes que invertir le cuesta pues si hay que ahorrar nosotros pues a mi no me sobra la lana yo me pongo un objetivo es como hay un curso en noviembre para este el de PMC que es el de contratista privado militar ya los había platicado es el top ya no hay nada hacia arriba lo dan unos europeos es la única empresa que tiene un ISO en temas de seguridad en operaciones de seguridad a nivel mundial cuesta pues claro entonces si yo me puse eso desde mayo pues ya estoy ahorrando no es de que a ver me sobra el dinero y que hago no tengo nada que hacer este fin de semana a ver déjame voy a volar a Colombia tomando no se planea y para los que trabajan bueno pues van a van a piensan van a pensar que en esa época de esa fecha ustedes tienen que pedir permiso o les toca a sus vacaciones ahorrar si no todo es virtual hay que desplazarse a donde esos líderes están y hay que capacitarse con ellos el otro problema bueno pues es el idioma este pues si no está no sé qué no masticas el inglés pues ahí te pones a estudiar esa parte entonces bien bien importante ubicar quienes son los líderes en cada una de las ramas y seguirlos presencial y ya que te formes tener contacto con ellos ver el material un libro está este el compendio que deja Jeff Cooper hay que estudiarlo Clint Emerson el exil que hizo cuatro libros de 100 deadly skills hay que leerlos si me explico no todo es chutarme tutorial vuelvo a lo mismo los videos que nosotros subimos no pretenden ser instructivos que digas ah mira yo también lo voy a hacer claro si tú tienes una formación eres un operador eres de fuerzas especiales eres un usuario de armas que tiene una experiencia que está formado o sea que le tupes como luego dicen te van a servir nuestros videos porque es lo que hicimos nosotros seguimos líderes veo cómo le hacen pero yo tengo una formación o tengo una experiencia lo puedo hacer pero no quieran intentarlo cuando no tienes una base un sustento en tu formación en temas de seguridad ya me prologué como siempre te doy las gracias por haber pasado aquí a Guanajuato Freepers a este video más si eres nuevo te doy la bienvenida te invito a que te suscribas que nos regales un like igualmente si eres de casa regalamos un like para darle vuelta al algoritmo de YouTube y este video pueda llegar a más personas platícanos coméntanos qué es lo que estás haciendo para formarte a dónde has ido cuál es tu proyecto cuál es tu plan de entrenamiento te podemos apoyar en algo darte un consejo no necesariamente tienes que venir con nosotros hay instrucciones instructores muy buenos empresas de calidad ahí está Segucab es la empresa más importante en capacitación e infraestructura aquí en México entonces te podemos orientar capacitar si lo quieres hacer con nosotros bienvenido nosotros gustosos de tenerte activa la campanita de notificaciones para que cada vez que subamos un video pues YouTube te avise te invito a que te suscribas en el canal de YouTube de Global Tactics MX ahí subimos nada más temas tácticos y defensivos temas de seguridad pero nos apoyaría mucho tu like y tu suscripción te doy las gracias y nos vemos hasta la próxima gracias por ver el video Gracias.